Washington Yepes y Lisenia Espinel, comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias, hablamos de... Varios entendidos en la materia han dicho que Ecuador entró en uno de los capítulos más oscuros de su historia al utilizar las instituciones administradoras de justicia para montar un caso dirigido a perseguir a Rafael Correa, al vicepresidente Jorge Glass y varios exfuncionarios. La fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, pidió este miércoles a un tribunal de la Corte Nacional de Justicia que ratifique la condena a ocho años de prisión contra el expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016, en el que se le juzgó por el delito de cohecho. En la audiencia, que al final de la tarde fue suspendida para retomarla hoy, jueves 2 de julio, intervinieron también el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, y los abogados de varios de la veintena de imputados en su derecho de réplica a las alegaciones de la fiscal Salazar. Sobre este tema hablaremos con María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derecho y Justicia del Ecuador. Bienvenida. Ocho con cuarenta, María Dolores Miño está conectada con la señal de Pichincha Universal. Evidentemente, hemos ya recogido el pensamiento, el criterio jurídico de varios expertos en la materia sobre el caso Sobornos, abogados defensores, de muchos de los que se encuentran involucrados y sentenciados en primera instancia a ocho años de prisión. Todos han coincidido de que este es un caso plagado de irregularidades y evidentemente merece un análisis a profundidad respecto de estos hechos y de estas irregularidades. María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia del Ecuador, tiene una visión y una lectura de cómo se ha llevado a cabo este proceso denominado caso Sobornos. Muy buenos días y queremos recoger sus primeras impresiones sobre el tema. ¿Cómo está María Dolores? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, para quienes nos están escuchando en la mañana de hoy y no están familiarizados con el trabajo del observatorio, simplemente comentarles que nosotros somos una organización de la sociedad civil que desde hace ya varios años trabajamos en temas de independencia judicial, acceso a la justicia y derechos humanos. Entonces, en este contexto, nosotros desde hace ya algunos años tenemos la práctica de hacer análisis jurídico de ciertos casos que consideramos de interés público. Cuando hablo de varios años no me refiero exclusivamente a casos que han ocurrido durante este gobierno, sino especialmente a casos de violaciones al debido proceso que ocurrieron durante el periodo anterior, durante el periodo de Rafael Correa. Entonces, creo que es necesario poner esto en contexto a la hora de evaluar el trabajo de OVJ en este contexto y sobre todo entender cuál es la finalidad de estos informes que se hicieron en el contexto del caso Sobornos. La otra cosa que creo que es importante resaltar es que los expertos del derecho penal, especialmente las defensas técnicas, van a tener una posición con respecto a eso, pero desde una perspectiva de derechos humanos que nos trabajamos en esta área, no nos corresponde en realidad hablar sobre la culpabilidad o la inocencia de los procesados, porque esto es algo que escapa a los alcances de nuestra área de experticia. Lo que nosotros hemos hecho, y no con respecto al caso Sobornos en general, sino con respecto a dos procesados particulares, especialmente el señor Teodoro Calle y el señor Edgar Salas, es hacer un informe a la luz del análisis de la sentencia para evidenciar que efectivamente hubieron violaciones al debido proceso. Entonces, sí es importante que al momento que se habla de violaciones al debido proceso, se entienda que no se está cuestionando ni la inocencia ni la culpabilidad de los procesados, porque eso no corresponde a un análisis de derechos humanos, sino exclusivamente al comportamiento, al proceder de las autoridades judiciales en el contexto de estos casos. María Dolores, buenos días. Le saluda Lisenia Espinel en este escenario que usted nos ha planteado. ¿Qué violaciones al debido proceso detectó el Observatorio de Derechos y Justicia del Ecuador en los casos específicos que usted menciona de los empresarios Teodoro Calle y Edgar Salas? ¿Cuáles son esas violaciones al debido proceso que ustedes han identificado? Efectivamente, nosotros hicimos un análisis bastante simple porque lo que hicimos fue revisar la sentencia, la forma como se había motivado la sentencia, a la luz de los propios hechos, argumentos y pruebas que se presentaban y que se validaban dentro de la misma sentencia. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Como denominador común yo creo que podemos decir que hay mucha desprolijidad por parte del tribunal al momento de emitir la sentencia. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, en el ámbito del derecho penal el estado de inocencia o culpabilidad de una persona no se tiene que suponer o no se tiene que inferir. Lo que se tiene que hacer es demostrar. ¿Cómo se hace esa demostración? Mediante el establecimiento de nexos causales entre los hechos y las pruebas y eso a la luz del derecho. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, y esto no es una situación única sino es una situación que se repite varias veces en ambos casos. Por ejemplo, en la sentencia se dice, por ejemplo, que el señor Teodoro Calde se demuestra que ha sido, que ha estado involucrado en un cruce de facturas y que para eso tenemos que irnos o fijarnos en la factura número 5. Me estoy inventando el número para facilitar. Pero cuando uno va a partes anteriores de la sentencia, donde se enuncia esta factura número 5, por ejemplo, uno ve que esta factura número 5 no le corresponde a Teodoro Calde ni a su empresa, sino que le corresponde a otro procesado. Y lo mismo pasó en el caso de Regalzada. En el caso de Regalzada, además, se dice que la sentencia indica que él es, que se demuestra, pues, su culpabilidad a propósito del testimonio de uno de los proveedores que compareció. No comparecieron todos, comparecieron algunos, lo cual fue muy extraño. Y lo que dice, cuando se refiere a este señor, este señor nunca dio un testimonio sobre la compañía de Regalzada, ni sobre él. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es una sentencia con una motivación muy mal hecha, por decirlo menos. Y cuando estamos a la luz de un proceso penal, una motivación incorrecta implica que no se ha logrado desbaratar la presión de inocencia y, por lo tanto, estamos ante una situación que tiene que ser revertida por el tribunal superior. Yo les estoy poniendo un ejemplo muy sencillo para que nuestros oyentes puedan comprender cuáles son los problemas que hemos visto aquí. Luego, hay unas cuestiones probatorias que también creo que vale la pena mencionarlas. Por ejemplo, el tema que la prueba madre sea este documento de Excel que se conoce como los archivos verdes. Este es un documento de Excel que puede haber hecho cualquiera. Es decir, si es que el día de mañana yo hago un documento de Excel, pongo su nombre y en cinco personas más, y les asigno unos códigos, esto puede tener algún valor de prueba indiciaria, por ejemplo, pero no puede ser la prueba madre en un proceso. Y en realidad ha sido tomada como la prueba fundamental cuando además dos de las procesadas que se acogieron a la cooperación efectiva son quienes presentan estos archivos verdes. Entonces, yo creo que tenemos que por lo menos dudar de la veracidad de estos archivos y si es que no lo hacemos, por lo menos tratar de fortalecer lo que encontramos, la información que se encuentra en estos archivos con pruebas documentales que sean fuertes. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que en realidad las pruebas fuertes eran las facturas, pero resulta que las facturas, por un lado, cuando se acusa, cuando ya se termina condenando a las personas, corresponden a otros procesados, entonces no se demuestra efectivamente su participación. Y por otro lado, además, las facturas por sí mismas tampoco alcanzan a demostrar la existencia de cruzos o de sobornos. Son facturas que se admiten por servicios cualquiera. Y de hecho, varios de los proveedores que dan sus testimonios en el contexto de este proceso, dicen sin ningún ambaje que efectivamente ellos dieron servicios, pero que en muchos casos no se acuerdan de qué era el servicio que dieron o que era un servicio ordinario que se dio y que no correspondía, en los casos al menos que nosotros analizamos, que no correspondía a eventos ni a cuestiones de carácter político. Entonces, lo que tenemos aquí es una condena que se ha hecho a partir de meros indicios, a partir de meras suposiciones, y el día de ayer en la audiencia nosotros tuvimos conocimiento, porque desafortunadamente la Corte Nacional de Justicia no ha abierto al público esta audiencia como tenía que haberse hecho, nosotros tuvimos conocimiento por parte de una de las defensas técnicas que se había mencionado, que la fiscalía había mencionado que estas inconsistencias, pues, en la munición de las facturas correspondían solamente a errores de supejo, lo cual pienso que es gravísimo, porque además de que se está reconociendo que hubo una utilización indebida de las pruebas para condenar a personas a quienes no les correspondía esta prueba, ni siquiera estamos analizando la gravedad y la necesidad de corregir ese error, sino que se pretende que ese error pase con el costo que eso tiene para quienes están siendo procesados en el ámbito del ejercicio de sus derechos. Ahora, le hago esta pregunta porque, no sé si me parece un tanto extraño, ¿por qué el Observatorio de Derechos y Justicia del Ecuador únicamente enfocas o análisis en estos dos procesados, Teodoro Calle y el señor Salas? Cuando de entre los 20 procesados, pues, han inscribido prácticamente las mismas argumentaciones de fallas procesales. ¿Lo va a ampliar en un momento determinado el Observatorio y el análisis para los demás procesados? ¿O hay un direccionamiento solamente a estos dos que usted señala, María Dolores? Sí, efectivamente, nosotros hace ya bastantes meses, recibimos la llamada de los abogados, de los procesados, y ellos nos pidieron que hiciéramos una avería y esa es la razón por la cual nosotros nos involucramos en estos casos, que fue en realidad por petición de ellos y porque ellos consideraban que hacía falta el análisis desde una perspectiva, digamos, de derechos humanos de infarcial, y esta es la razón, y yo lo digo sin ningún problema. Efectivamente, ¿por qué no se hizo, por qué no se ha hecho todavía del resto? En realidad, usted sabe que son como 20, 15 procesados. Todo ese análisis individualizado va a tomar un poquito más de tiempo, pero hay algunas cuestiones, digamos, que podrían aplicarse también a otros procesados. Por ejemplo, la valoración de la prueba de los archivos verdes, el tema de cierto direccionamiento mediático hacia el proceso, eso que se mencionaba en estos informes podría también entrar dentro de los otros casos. Entonces, ha sido eso. En realidad, creo que ha sido ilustrativo. Los dos casos, ciertamente no, los 15 casos no son idénticos, pero al menos de estos dos que hemos podido analizar, sí hemos podido establecer denominadores comunes en cuanto a la utilización de la prueba y especialmente en cuanto al tratamiento de los particulares. ¿Y por qué nosotros creemos que los particulares merecen un tratamiento no privilegiado, pero sí un análisis especial? Porque una de las cosas de las que se les acusa a ellos o se les condena a ellos es por tener contratos con el Estado. Y en realidad, esto per se no es un delito. Es un delito cuando se puede demostrar la concurrencia de otros hechos, pero en este caso, el precedente peligroso que se presenta, que se quiere sentar, es que a una persona se le puede condenar por tener contratos con el Estado. Entonces, ahí las personas que no pertenecen al gobierno, a los particulares, corren un riesgo adicional de ser criminalizados por algo que en realidad no hay donde dice. María Dolores, ¿cómo miran ustedes como Observatorio de Derechos de Justicia del Ecuador el hecho de que se realice esta audiencia con abogados contagiados con COVID que han pedido que se la difiera por su situación de salud entre ellos? Me parece que el abogado del mismo empresario Teodoro Calle, que dio positivo para coronavirus, con fallas constantes en el sistema de Internet, tanto de jueces como de los mismos abogados defensores. Esto también vulnera el debido proceso porque les deja, en cierta forma, en indefensión a los procesados. ¿Cómo miran ustedes que se haya realizado esta audiencia o se continúe con este proceso cuyo delito no prescribe en medio de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo y cómo mira el Observatorio de Derechos de Justicia del Ecuador el hecho de que un consejero electoral le haya pedido a un representante político, en este caso al señor Pablo Carrasco, que apoye el cambio en el calendario electoral para que la justicia alcance a sentenciar a uno de los procesados en el caso Sobornos 2012-2016 como es el expresidente Rafael Correa? Sí, nosotros desde el observatorio hemos venido ya advirtiendo desde hace algunos meses, mientras que publicamos un informe al respecto de esto, acerca de los posibles riesgos para las garantías procesales que suponen la utilización de los medios telemáticos. Y en esto quiero ser clara porque parecería ser que algunas personas confundieron la posición del observatorio. Nosotros pensamos, como muchos, que es necesario que la justicia se modernice, que es necesario transicionar hacia la utilización de medios digitales para llevar a cabo al menos ciertas audiencias. Sin embargo, hemos manifestado nuestra preocupación con respecto a que la situación del Ecuador no va todavía para hacer este salto, y menos aún en un contexto de emergencia. Nosotros hace más de dos meses publicamos un informe donde ya vertimos, por ejemplo, que en el contexto de una audiencia en un país como Ecuador, donde los niveles de conectividad son malos, y eso no es un problema ni de judicatura, ni de las computadoras, ni de la condición de los abogados. Este es un problema de que la banda de Ecuador no va para más, es un problema de país. Entonces, en ese contexto, nosotros lo habíamos advertido, es muy posible que hayan faldas en el sistema, que el abogado se desconecte, que el juez se desconecte, y que eso implica violaciones al debido proceso. Especialmente se pone en riesgo el derecho a contar con una defensa adecuada y oportuna, y el hecho de que el juez participe o realice este ejercicio de inmediación de la audiencia como corresponde. Y eso efectivamente ha sucedido. Tanto es decir que abogados que defendían y que apoyaron absolutamente la transición hacia los audiencias digitales también han tenido problemas bien expresados y malestar en redes sociales con respecto al sistema. Entonces, en este contexto de Ecuador, en este momento actual, habría que repensar si es que vale la pena seguir con las audiencias telemáticas con todos los riesgos tecnológicos que se implican. La solución a esto, ¿cuál es a mi criterio? Posiblemente una solución rápida que se puede dar es dejar de utilizar el sistema Policom, porque al menos de las conversaciones que hemos tenido con colegas en una visada de entrevistas, abogados que litigan recurrentemente, y parecería ser, según ellos, que el problema es el sistema Policom. Y que, y esto también es experiencia personal mía, cuando se hace a través de otras plataformas, por ejemplo, la plataforma de Zoom no presenta tantas dificultades. Yo misma he estado en estos meses en un par de audiencias de garantías constitucionales y el Zoom, por ejemplo, funciona relativamente bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no todos los procesos pueden hacerse a través de estas plataformas por su complejidad o por lo que implica ciertas gestiones que tienen que realizarse en todas las audiencias. Es el típico caso de las audiencias de juicio en materia penal. No se puede, cuando tenemos un proceso con una gran cantidad de procesados, cuando tenemos varias pruebas que se tienen que exhibir, contar con estos medios electrónicos, porque en realidad no permiten un adecuado ejercicio de inmediación, no permiten una verdadera constatación de las pruebas, y con estos grandes riesgos ya tecnológicos que conocemos. Eso, por un lado, yo espero y me solidarizo mucho con los abogados que a pesar de encontrarse en una situación de salud bastante grave, el día de ayer tuvieron que comparecer vía telemática, incluso desde los hospitales donde están internados. Habría que preguntarnos con respecto a estas personas, efectivamente, no de ellos desde Eduardo Calle, hasta qué punto él en este momento cuenta con una defensa efectiva, con una defensa adecuada, cuando su abogado está con un problema de salud grave. Yo creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta en el momento que el tribunal de apelación evalúe que de esta situación, estamos nuevamente en toda una situación donde estas personas son privadas de una defensa adecuada y efectiva, porque un abogado que está con coronavirus difícilmente estará en su cinco sentidos, difícilmente estará dándolo mejor de sí mismo al momento de hacer esta defensa por más buena voluntad que tenga. Con respecto a la otra pregunta, yo no tenía conocimiento de estas declaraciones, me acabo de entrar, pero en realidad yo creo que es peligroso en general tomar decisiones políticas o legislativas con respecto a favor o en contra de una persona, cualquiera que sea. Las decisiones políticas que se tomen, las decisiones normativas que se tomen con respecto al proceso electoral del siguiente año tienen que ser adoptadas de cara a las particularidades que estamos viviendo ahora por la emergencia del coronavirus y para favorecer los derechos de los electores, es decir, para no entorpecer la posibilidad del electorado de ir a ejercer su voto. Y esto es un estándar internacional que la Corte Interamericana ha indicado en varios casos el direccionamiento de una norma o de una política hacia una persona en particular constituye discriminación, con lo cual me parecen peligrosas y me parecen desacertadas estas manifestaciones y esperemos que haya sido un lapso y que en realidad más bien si es que hay un cambio en el calendario electoral sea por las razones de proteger el derecho al voto del electorado y ninguna otra razón adicional. Una respuesta cortita nada más María Dolores ¿se puede considerar trato inhumano hacia los abogados defensores por parte de la justicia ecuatoriana al obligarles a asistir inclusive a enfermos? En realidad yo no le llamaría trato inhumano porque está un poco relacionado con el derecho a la integridad personal y esto tiene un estándar un poquito más alto. Yo me preocuparía más bien por el tema de cómo esto impacta el ejercicio de la defensa de los acusados porque el abogado al final de cuentas cuando termine este proceso el abogado va a ir a su casa podrá descansar podrá curar y lo peligroso de esto es el impacto que se puede tener para quienes están siendo procesados y que dependen del abogado para hacer su defensa técnica entonces en este contexto creo yo que se tiene que pensar en qué tan efectiva puede ser la defensa que hace un abogado que se está sintiendo mal que le duele el cuerpo que está con fiebre que está hospitalizado inclusive y cómo eso puede afectar al ejercicio de las garantías procesales que estas personas tienen y en eso además hay que ser enfático en el hecho de que más de la de cualquier acusación contra un exfuncionario público o contra un particular desde una lógica de derechos humanos es irrelevante estos afectos o los afectos políticos y no sé lo que importa es que todas las personas independientemente de estas particularidades pueden y ofren efectivamente de derechos humanos entonces en realidad es irrelevante quienes sean los procesados en este caso de una lógica de derechos humanos y yo les soy muy sincera el observatorio también emitió informes similares en casos donde el acusador por ejemplo era el propio presidente Correa en su momento hemos hecho informes sobre el 30S hemos hecho informes sobre personas que estuvieron procesadas en el contexto del gobierno Rafael Correa y lo digo sin ninguna embaje y donde también se cometieron violaciones del debido proceso pero eso no es irrelevante en este momento tomando en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho en un informe reciente que es necesario efectivamente procesar y investigar los casos por corrupción pero que estos procesos tienen que hacerse necesariamente en la observancia de las debidas garantías judiciales Ok, muchas gracias Muchísimas gracias son las 9 en punto a María Dolores Miño del Observatorio de Derechos y Justicia del Ecuador el tiempo se nos agotó creo que está claro lo pronunciado nos vamos Liz Así es, muchísimas gracias María Dolores por su participación en nuestro segmento de entrevistas que tengo un excelente día nos despedimos también amigos les agradecemos a ustedes por su gentil sintonía un excelente watch out nos escuchamos y nos observamos a las 12 y 17 horas respectivamente en punto noticias la noticia vive y nos vemos en el próximo